¿Qué es el Chequeado? 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 El lector nos envía vía Twitter un link, por ejemplo, con el hashtag de datos chequeados. Eso llega a una base, el periodista fact checker la verifica, una vez que valida que es una fuente confiable, que es una fuente que debe estar incluida en datos chequeados, la validamos y la publicamos. Y eso está registrado en nuestra propia base, o sea, evita que en caso de que un link se rompa, también se rompa en la misma base de datos chequeados. Siempre eso está almacenado en una base de datos propios, una vez que se sube, ¿no? ¿Qué es el Chequeado? ¿Qué es el Chequeado? ¿Por qué? Porque uno puede aportar links y bases de datos a ese edificio de datos chequeados, como lo llamamos nosotros. Pero además hemos lanzado una aplicación que se llama Dato Duro, donde el usuario recibe alertas sobre las investigaciones que nosotros armamos. Anunciamos cuando hay discursos públicos y el mismo usuario puede recibir chequeos que nosotros vamos a mandar relacionados con ese discurso público, porque nosotros ya hay muchas cosas que ya tenemos chequeadas, que se repiten en el debate público, que los agentes o los actores a los cuales chequeamos lo repiten. Entonces, decidimos enviar información. Y no solo eso, sino que también el usuario puede mandarnos pedidos de chequeos o aportarnos datos a través de la aplicación. ¿Qué es el Chequeado? A través del buzón de los lectores, donde nos piden chequear afirmaciones y muchas veces nosotros respondemos que nos gustaría chequear todo lo que nos llega, a veces no damos abasto porque somos cuatro periodistas, pero sí consideramos que podemos generar a través de la ayuda de los ciudadanos, podemos hacer más simple el trabajo del fact checking y generar más chequeos. De hecho, otro proyecto que tenemos es el chequeador. El chequeador es una plataforma que va a contener un formulario donde el usuario va a poder ingresar y va a poder llenar diferentes campos siguiendo el método de chequeado y una vez que lo complete, va a poder completarlo de manera completa o va a poder dejarlo por la mitad si quiere y que otro usuario lo continúe para así generar chequeos colectivos. Es lo que se suele llamar el periodismo de precisión, digamos. El periodismo de datos utiliza las técnicas del periodismo tradicional, que es la consulta de fuentes, ¿no? Siempre. Pero se basa en técnicas relacionadas con minería de datos, con herramientas como, por ejemplo, de transformación de PDF en bases de datos. Digamos, es todo aquel documento, aquella estadística o aquel testimonio que uno puede utilizar como base de información, digamos, ¿no? El periodismo de datos tiene varias ramas, una de ellas ramas es la minería de datos, y básicamente es utilizar los datos para sacar conclusiones y para contar historias. También, creo que desde chequeado aportamos en que al lector le abrimos los datos, le abre los datos al ciudadano, al ciudadano a pie o al usuario, le muestra cuál es la información que utilizó para construir esa nota o esa investigación periodística. Esa es una de las premisas que utilizamos nosotros en chequeado, es muy importante, digamos, es la base del periodismo de datos, y nosotros lo implementamos en el fact-checking, o sea, utilizamos el periodismo de datos y abrimos nuestra base de datos y nuestras fuentes, ya sea documentales o fuentes personales, las abrimos justamente para generar credibilidad, porque el mismo usuario puede chequear por sí mismo cuáles son los datos que utilizamos para construir nuestras investigaciones. Aún no tenemos una base de datos que nuclee todas las informaciones o estadísticas que están citadas en las notas, pero sí tenemos, por ejemplo, estamos subiendo toda esa información a un gran depositorio de nuestro dato que se llama dato chequeado, que es una de las herramientas que he chequeado y desarrollado en estos años, y el objetivo es que los usuarios no solo conozcan nuestras bases, o sea, las bases que nosotros utilizamos en nuestras investigaciones, sino que también puedan subir bases propias que aporten a generar un gran depositorio de links y también generar un gran depositorio de bases de datos. Se pueden subir documentos, Excel, split sheets, PDFs, lo que uno quiera. Justamente, chequeado electoral colectivo apunta a generar una sinergia, digamos, chequeado electoral colectivo es el proyecto que vamos a desarrollar en el laboratorio de innovación ciudadana, apunta justamente a esto llevado al plano electoral, ¿no? Porque en los primeros años creo que Chequeado desarrolló muchas propuestas de manera doméstica. Nosotros hacíamos chequeos de los spots electorales en video y luego los transformamos en notas, en chequeos. Creo que el chequeado electoral colectivo apunta a generar un gran almacenamiento de chequeos de afiches o de videos de campañas electorales. Nosotros no solo queremos usarlo para eso, sino también que sirvan para inauguraciones de obras públicas o para anuncios que se hacen, ¿no? Digo, creo que lo que tiene que resultar el 6 de diciembre es un proyecto que, digamos, se inicie con la idea base, pero que tenga muchos aportes de los colaboradores y que realmente nosotros podamos mostrar, contarle a todo el mundo, digamos, que cada pequeña parte de la plataforma que surgió por ideas de los participantes del laboratorio.